Hola a todos, soy Ryo. Creo que hoy en día muchas personas están interesadas en hacer y mantener un cuerpo hermoso. Lo cierto es que ellas tienen tendencia a tratar de hacer un cuerpo flexible y saludable a través del ejercicio, en lugar de hacer dieta reduciendo incondicionalmente la cantidad de alimentación. Para esto, las personas hacen una gran cantidad de ejercicio muscular, así que naturalmente tienen más interés en la ingesta de proteína. La razón por la que necesitamos ingerir la proteína cuando hacemos ejercicio muscular es porque el principal constituyente del músculo es la proteína. Cuando hablamos de la proteína, generalmente se nos ocurren las carnes como pechugas de pollo, carne de res y cerdo, etc. En especial las pechugas de pollo son muy bajas en grasas y muy ricas en proteína, así que son alimentos que las personas que hacen ejercicio comen más frecuentemente. Pero, aparte de las pechugas de pollo, también hay más alimentos muy ricos en proteína, aunque no son conocidos. En el video de hoy compartiré con ustedes 5 alimentos muy ricos en proteína, pero tal vez ustedes no lo sabían. Espero que este video enriquezca el menú diario de las personas que hacen dieta o ejercicio muscular. Número 1. Frutos secos como almendras y nueces. Mucha gente piensa que los frutos secos son solamente ricos en grasas, pero los frutos secos contienen la proteína abundante también. Además de la proteína, también tienen un alto contenido del carbohidrato, minerales, vitaminas y ácido graso insaturado, etc. Por lo tanto son alimentos muy buenos para la salud. Sin embargo los frutos secos son altos en calorías, por lo que comer excesivamente no es bueno para la salud. Número 2. Hongos. Los hongos o setas son tan ricos en proteínas como los frijoles y huevos. En especial los hongos contienen mucho los aminoácidos esenciales que forman las proteínas, así que son una buena fuente de proteínas. Además la proteína contenida en los hongos tiene una alta digestibilidad de más del 70%. Además contienen abundante fibra alimentaria, por lo que es un excelente alimento para los intestinos también. Número 3. Espinaca. ¿Ustedes sabían que las espinacas son ricas en proteínas? Un tercio de los nutrientes de las espinacas son proteínas, y el contenido de proteína por cada un gramo es casi igual en comparación con la carne de res. Además la espinaca es rica en vitamina A, vitamina C, ácido fólico y fibra alimentaria. Así que es un alimento muy bueno para aliviar la indigestión, los trastornos gastrointestinales y la anemia. Número 4. Calamar. El calamar es más rico en proteínas que la carne de res, pero tiene menos grasa que las pechugas de pollo. Por lo tanto es el mejor alimento para el ejercicio muscular y la dieta. Además el calamar es rico en taurina, así que es efectivo para la recuperación de la fatiga y previene enfermedades cardiovasculares. Número 5. Camarón. Los camarones también son imprescindibles cuando se trata de alimentos ricos en proteína. En especial el contenido de proteínas de los camarones secos es muy alto, siendo como el 60 a 70% entre todos los componentes de camarones. Además, el camarón es bajo en calorías y rico en calcio y taurina, así que es un alimento muy bueno para prevenir la presión arterial alta y crecer de estatura. Espero que este video sea útil para las personas que desean hacer dieta o ejercicio muscular, inquiriendo en la proteína por medio de las comidas más varias. Bueno, hasta aquí. Si les ayude este video, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. 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 Chao.